La Biblia de la Cámara María María, aquí te vengo que tenéis cada uno Alex No estás contaminado Todos tenemos eso de forma natural Marilla Ah, eres tú Marilla Tengo una sobrilla que se llama igual, Tania Paula, podéis abrir las placas, eh Venga Paula Claro, Cheira Si no vos lavades Si no vos lavades O Cheiro vende estas amigas Cosas que en Luis ¿Alguén podía imaginar que ten tanta cantidad E valledad De lichería? Sí Vamos a ver Vamos a apagar e vos podo decir Máis do personal Cando o personal no lavas más O non utiliza guantes Pasa unhas bacterias de un paciente As del agua ¿Qué é o laboratorio de microbiología? O laboratorio de microbiología É un restaurante De cinco tenedores Porque si nos noñeramos de comer As bacterias O que elas necesitan Non facemos os diagnósticos E a xente morra de infección Cada bacteria ten Un tipo De necesidades Alimentarias Se llama Demodex foliculorum Mira, tiene cuatro patitas ¿Ves? A cada lado Una, dos, tres y cuatro Ayer se movía Que es lo que os quería enseñar En el vídeo Lo que pasa que Esto ya tiene Unas horas y se secó ¿De acuerdo? Esto está solo aumentado Cien veces Mira, Mariña Si lo aumentamos más Se ve perfecto ¿Lo ves? Sí Tiene unos garfios Con los que se va moviendo Dentro De los huecos del pelo Esta es la araña Que tenía En el celo Que hemos pegado Recordad En el surco nasogeniano Esta es una araña ¿Por qué es una araña? Porque tiene Cuatro pares de patas Uno, dos, tres y cuatro Cuatrocientas veces Esta es la boca Se va comiendo Piel muerta Los que se están moviendo Es una tricomona Pero esta no es una tricomona De Vacinal Es una tricomona Intestinal Llamase Penta tricomonas Intestinales Estamos los cultivando aquí Nos medios Pequeninha de todo Sí Bueno Pues eso es Campylobacter De verdad Es un desgraciado ¿Esto es eso? Sí O que estás señalando Che No ves que Pim, pim Como una beigota Cada vez Ahora apenas se ve Dentro de un poco Va a estar muy grande Pues esto es un ameba De videolibre Veña A última Veña